Factorizaremos. Siempre que veamos una resta y donde las variables sean números pares, podemos aplicar la fórmula que está abajo. Acá, por ejemplo, el 2 ya está cubriendo a todo, porque ahí está el paréntesis aquí, así que acá todo ya está listo. Pero en el otro, para el 4 falta, ¿verdad? Así que vamos colocando por acá así. A ver, ¿qué número elevado a la 2 es 4? 2, ¿verdad? Porque 2 multiplicado por sí mismo dos veces es 4. Ahora, x a la 2. 2 salió afuera, así que queda x. Ahora sí, el 2 ya cubre a ambos. Ahora sí, ya podemos aplicar la fórmula que está por acá y dice la resta. O sea, al a le resto el b, las bases. Al x más 1 lo escribo primero y ahora resto lo que está por acá. Al costado lo mismo. Vuelvo a colocar esto, que es x más 1. Pero ahora con el más, más esto que es 2x. Ya está. x menos 2x. A ver, acá hay un 1. 1 menos 2x sería... 1 menos 2 primero. 1 menos 2 es menos 1. Con el x que acompaña, menos 1x. O sea, menos x sería... Baja más 1. Ahora aquí, x más este x. 2x sería 3x, ¿verdad? Ahora más 1. Baja. Esto ya puede quedar como respuesta, pero si necesitas que el x tenga este signo positivo, de acá sacas el menos fuera. Entonces quedaría solo x. Y por el más 1, un menos 1. Porque menos por menos, más. Acá baja 3x más 1 y listo. Esta sería entonces la factorización. O esto también. Cualquiera de estos dos puede quedar como la respuesta final. ¡Gracias! 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 Gracias.